¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por favor, ayudadme. Repetid todo conmigo. ¡Deja de esconderte! ¡Muéstrate! ¡Todos! ¡Deja de esconderte! ¡Muéstrate! ¡Más alto! ¡Deja de esconderte! ¡Muéstrate! ¡Deja de esconderte! ¡Muéstrate! ¡Mirad! ¡Allí está! ¿Lo veis? ¡Encima de ese edificio! ¡Os lo dije! ¡Allí está! ¡Aparece y desaparece cuando quiere! ¡Es un bicho raro! ¡Lo vamos a sacar de aquí! ¡No estará en nuestra ciudad! ¡Ay! ¿Dónde se ha metido? ¡Eh! ¡Deja de esconderte! ¡Vamos! ¡Todos juntos! ¡Otra vez! ¡Deja de esconderte! ¡Muéstrate! ¡Deja de esconderte! ¡Muéstrate! ¡Muéstrate! ¡Deja de esconderte! ¡Muéstrate! ¡Ah! ¿Os he asustado? ¡Claro que no! Puede que a ellos sí les hayas asustado, pero a mí no. Vaya, tendré que acorzarme más la próxima vez. ¡Escúchame! ¡No habrá una próxima vez! ¿En serio? ¡En serio! ¿No habrá una próxima vez, ah? ¡No! ¿Por qué dices eso? ¡Te queremos fuera de nuestra ciudad! Tenemos una ciudad bonita y normal. Con personas normales. Niños normales. No necesitamos a bichos raros como tú, que va por ahí contando historias de fantasmas. ¿Así que no crees en fantasmas? ¡Pues claro que no! ¿No te da vergüenza lo que haces? Viviendo aquí solo, asustando a todo el mundo con tus trucos de magia. ¿Realmente no estoy solo? Y sí, tienes razón. Me gusta asustar a la gente. Pero es solo por diversión. Pues se acabó la diversión. Regresa al circo de donde ha salido y no me obligues a usar la fuerza. ¿Estás intentando asustarme? Te diré lo que vamos a hacer. Vamos a jugar a un juego. ¿Te gustan los juegos? ¿A vosotros os gustan los juegos? ¡Sí! ¡Hola! ¡Gain time! ¡Es tiempo de jugar! Ok, está bien. ¿Qué tal esto? ¿Ah? ¿Esto te ha asustado? ¿Habéis visto este ser? Se cree que puede asustarme. ¡Vete y no vuelvas más! ¡Y dime! ¿Esto te asusta? ¡Me the family! ¡Vete y no vuelvas más! ¡Vete y no vuelvas más! ¡Vete y no vuelvas más! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¿Y qué, señor alcalde? ¿Se está divirtiendo con nosotros? ¡Gracias! ¡Basta de juegos! ¡Se acabó! ¡Escúchame! ¡No lo has conseguido! ¡No me has asustado! ¡Vete! ¡Y no muere más, monstruo! De verdad nos odia tanto. A lo mejor... ...le vendría bien mezclarse con nosotros para saber lo que se siente. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esto no puede ser verdad! ¡Esto es ilógico! Tú, tú eres un demonio No, eres el demonio Tenéis que largar hasta aquí Huir cuanto voláis De estos seres, de esta gente Yo verás Parece que al final he conseguido asustarlo ¿Vosotros aún seguís aquí? Sí Me parece que os habéis quedado con ganas de más ¿Queréis más? Sí Hola ¿Queréis más? Sí Mi familia y yo estamos aquí para jugar con vosotros Toda la eternidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!